Y ahora me quedo pensando que fue lo que pasó Tanto tiempo mi hermano te fuiste mi bro Duele tanto tu partida, duele tanto tu agonía Dijimos estar juntos en cada problema Sabes que te quiero, sabes que te amo No hay mejor manera de decirte lo que cantando Si pudiera tenerte a mi lado Te daría las gracias por jamás haberme abandonado Fuiste noble, fuiste bueno, diste lo mejor de ti Perdón por ese día no estar ahí Dios quiso llevarte con él Por la gran persona que fuiste en la vida siempre fiel Tantos recuerdos que se quedarán aquí De pequeños siempre juntos y de grandes también Seguiré para adelante por mamá y por ti Dejaré el dolor y me verán feliz Y me verán feliz Nada se olvida Si supieras cuánto te dijera la cara si te tuviera de frente una última vez En el barrio siempre juntos íbamos en tu moto Llegábamos a casa de Brenda y nunca se me olvidara cuando de chico la pasaba muy mal Y llegabas tú y nos íbamos lejos Cuando le pedíamos la troca a Juan y íbamos al panteón a ver a mamá en plena lluvia Cuando íbamos por café y nos poníamos en el techo a platicar de todo El camino que tomaste fue duro y no te culpo Créeme que lo que más quería era que te alejaras de todo lo malo Pero nunca supe cómo decírtelo No te imaginas el dolor que siento ahora Perdí a mi hermano, el que nunca me dejaba solo y ningún problema en nada Siempre me acompañabas en todo Duele tanto esto, es algo que no se puede explicar y Solo quiero que estés en paz, descansando y Decirte que te quiero mucho, que te amo, que nunca te olvidaré Y que pronto nos veremos Tenlo por seguro Gracias por ver el video